Pero quiero destacar un caso puntual de un joven de Santo Domingo que perdió lamentablemente a su madre, que no fue por COVID sino que por otras patologías, sin embargo también hizo pública la labor que prestó el doctor Barón, un médico extranjero que no solamente atendió en las mejores condiciones como merece un médico a una paciente, sino que también el apoyo psicológico que le brindó a la familia. También destacar el trabajo que realizan los médicos en nombre de él, del doctor Barón. No hay duda del profesionalismo y del amor que pone cada uno de los funcionarios en el hospital para sacar adelante esta tremenda tarea. Cuando hablábamos, que lo hemos a lo mejor ya un poco manoseado mucho, el decir son los héroes o son la primera línea, yo creo que efectivamente no hay palabras para agradecer el trabajo que hace cada uno de los funcionarios del área de la salud, tanto en el hospital como en los consultorios, en los controles sanitarios. Ahí están exponiendo día a día, las 24 horas del día, la vida por los demás. Y yo creo que eso hay que reconocerlo siempre.